Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el francés Esteban Ocon, porque como sabemos el piloto francés Esteban Ocon seguirá siendo piloto Force India para la temporada 2018 y para la próxima temporada el joven francés continuará en la formación India y bueno, les deseo mucha suerte a él para la próxima temporada y espero que su relación con Pérez, su compañero equipo no sea tan tensa como esta temporada y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao